¿Qué es Negocios Verdes? Negocios Verdes son todas aquellas empresas que producimos y elaboramos productos que tienen un impacto positivo con el planeta y adicionalmente que mejoramos o somos empresas sostenibles en el tiempo, ayudamos también a menos contaminación, a mejorar a todos los aspectos sociales y culturales dentro de la sociedad. Queremos agradecer a la Secretaría de Ambiente por brindarnos estos espacios y apoyarnos en todo lo que necesitamos.